Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver un Peugeot 206 modelo año 2008 con motorización 1.4 de 75 caballos la versión es X-Line viene equipado con aire acondicionado, dirección asistida levanta cristales delanteros eléctricos y cierre centralizado de puertas con mando a distancia en las llaves el auto ya está polarizado tiene sus cuatro cubiertas nuevas lo vamos a poder ver y el auxilio está sin rodar el auto es de primera mano 2008 como ya les dije y realmente el estado del auto es único no tiene una marquita en sus paragolpes toda su documentación al día listo para transferir con sus manuales el duplicado de llaves el grabado de autopartes todo en excelente estado ya estamos viendo su interior el equipo de música es un Sony X-Flot con entrada USB y reproductor de MP3 el clásico relojito del Peugeot 206 les enseño el kilometraje tiene 84.458 kilómetros podemos ver también sus tapizados en el estado en que se encuentran los podemos ver bien de cerca como si los estuviesen viendo acá no tiene desgaste alguno el auto los comandos de los levanta cristales delanteros una toma de 12 volt fíjense en la palanca de cambio también no tiene desgaste generalmente el cromado ese se pierde sus plazas traseras les enseño los zócalos de entrada dos apoyacabezas sus cinturones en seguridad y lo mismo que los tapizados de adelante por ahí con un poquito menos de luz pero los podemos ver también perfectos vemos también la capacidad del baúl y por último vemos el interior del motor 75 caballos, 8 válvulas por supuesto un astero y pueden ver también como se encuentra el interior del motor deseo que les haya gustado el video que hayan podido apreciar el estado del auto y que lo quieran venir a ver por el salón les recordamos nuestra página web nos esperamos, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.